Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche, la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que te he hecho un miedo delante Y perderte de su día Ay, pero bésame, bésame mucho Como si fuera esa noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que te recomiendo quererte Y perderte de su vez Quiero tener en mi celda Mírame en los ojos Vente junto a mí Y piensa que tal vez Mañana ya no estaré lejos Muy lejos de aquí Ay, pero bésame, bésame mucho Como si fueras la noche, la última vez Sanándote Bésame, bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!